Presidente Nicolás Maduro anunció incremento del ingreso mínimo integral de los trabajadores a 130 dólares. Especialista en parasitología señaló que los hemotrópicos merman la producción hasta un 17% en las fincas ganaderas. Subregión perijanera colapsada ante el cierre de vías y hechos irregulares por parte de indígenas yucpas. Proyectan más de un millón de vacunas contra la fiebre aftosa en Barinas para este año. Alerta en Francia por detección de salmonella en productos avícolas. Autoridades de Honduras buscan nuevos mercados de exportación para el camarón. Feliz jueves para todos. Bienvenidos a Noticias del Agro. Soy Jessica Alaimo y a continuación ampliaremos el detalle de las informaciones más importantes del sector. Comenzamos. El presidente Nicolás Maduro anunció este miércoles el incremento del ingreso mínimo integral de los trabajadores a 130 dólares. Este aumento no tiene incidencia en el sueldo mínimo que se mantiene en 130 bolívares o el equivalente a 3 dólares. Durante su alocución en el marco de la conmemoración del 1 de mayo, el mandatario indicó que espera que este incremento impacte crecientemente en los empleados del país. Además, resaltó que desde el mes de enero se han realizado aumentos de forma paulatina en los ingresos de los trabajadores. En este primer semestre, que apenas lleva cuatro meses, hemos aumentado el 86% del ingreso mínimo. Y el segundo semestre que viene voy a estar pendiente para seguir creciendo en la recuperación del ingreso indexado mínimo integral de los trabajadores. Aunque el primer mandatario no detalló cómo se aplicará este aumento, el diputado oficialista Francisco Torrealba, ex ministro del Trabajo, aclaró que lo que aumenta es el bono de guerra económica de 60 a 90 dólares y el ticket de alimentación se mantiene en 40 dólares. Una decisión que ha sido criticada por los expertos, pues solo aplica a los 5.5 millones de trabajadores del sector público. A propósito del reciente anuncio del presidente de la República, Nicolás Maduro, en Agrotendencia, decidimos conversar con el economista Ronald Balsa. Los anuncios de ayer fueron muy incompletos y por eso saber cuál es el impacto que eso va a tener en general sobre la economía venezolana no es algo que yo pueda hacer con la precisión que quisiera. Si puedo decir que para los trabajadores y los pensionados que dependen del salario mínimo, pues el anuncio no implica un cambio sustancial de sus condiciones actuales y no lo implica porque 30 dólares más con respecto a 100 pareciera, teniendo en cuenta el monto bajo del que se empieza, pues un aumento en su capacidad de consumo. Lo que sí se puede notar es que no hubo ningún cambio sobre el salario. El salario prácticamente desapareció porque si son dos bonos, uno de 90 y uno de 40, pues el salario mínimo no existe y por tanto no hay ningún modo de calcular ni prestaciones ni vacaciones o utilidades que son los derechos de los trabajadores según la ley de trabajo. Entonces, parte del efecto que tienen medidas como esta es la incertidumbre sobre la población, no solo sobre los trabajadores, también sobre los inversionistas, porque en el anuncio de ayer, sin presentar cifras, sin presentar ninguna justificación adicional, se le dice a los trabajadores que van a ganar poco y a los empleadores que van a pagar más impuestos y a los pensionados que tienen que esperar hasta que se haga una nueva ley para que se realicen su remuneración. Eso genera incertidumbre sobre todos los sectores en la sociedad y eso retrasa decisiones de inversión, de nuevos empleos y de mejoramiento de consumo, que es algo que a fin de cuentas nos interesa. Los parásitos hemotrópicos mermaron la producción de ganadería a doble propósito durante muchos años en el país. Por tanto, el diagnóstico y tratamiento oportuno es vital para disminuir a un 4% los índices de pérdida en los atos. Así lo indicó la doctora María Forlano, especialista en parasitología. Forlano explicó que las enfermedades más comunes en el ganado bovino son originadas por los hemotrópicos, que han afectado considerablemente la producción ganadera, tanto de carne como de leche. Hablamos de anaplasma, de babesias y de tripanosoma. Es importantísimo que cada unidad de producción, cada productor, pues tenga la capacidad de hacer un diagnóstico, de tener identificado qué agente etiológico está presente y hacer un tratamiento adecuado. No todos los hemotrópicos lo vamos a tratar con la misma molécula y por ende es el énfasis que hacemos en hacer un diagnóstico, ¿ok? Un diagnóstico y dentro de este diagnóstico pues la recomendación es de hacer una buena toma de muestra en nuestros animales. La especialista en parasitología explicó que los microorganismos que se alojan en la sangre del bovino se pueden encontrar tanto en pequeñas, medianas y grandes unidades de producción y señaló los signos clínicos más frecuentes en el animal afectado. Animales que están decaídos, animales anémicos, animales con ictericia, es decir, las mucosas están muy amarillas, animales que no comen, que les cuesta caminar, que se les manifiesta una tristeza y hay una signología clínica pues se puede, el pequeño productor puede tener la opción de buscar un tratamiento, una molécula que haya en el mercado y tratar contra estos hemotrópicos mientras, o estos animales que tienen signología, mientras se le puede hacer un diagnóstico al resto de los animales para que puedan diagnosticar y saber en realidad cuál de estos hemotrópicos es el que está presente en la unidad de producción. María Forlano manifestó que tres años atrás la sanidad animal en el país estuvo en un punto crítico, pero consideró que actualmente han mejorado las acciones sanitarias. Los laboratorios se están dando a la tarea de ir a los sitios, de ir a diferentes ciudades en donde estamos dando orientación para el uso, manipulación y el uso adecuado de las moléculas. Sí se está viendo que los productores están de cierta forma, están activados en lo que es la sanidad. Sí lo están haciendo, están pendientes de asistir a esta serie de charlas, recomendaciones que nosotros les estamos dando desde el punto de vista de mantener la sanidad animal. Según expertos, los parásitos hemotrópicos pueden disminuir la producción en las fincas hasta un 17%, por tanto, Forlano reiteró la importancia de un tratamiento oportuno. La agroindustria mantiene crecimiento sostenido iniciado en el 2020, así lo indicó el ingeniero agrónomo César Cordero, pero consideró que el sector requiere mayor inversión en infraestructura. Cordero destacó que uno de los mayores retos que presenta actualmente la agroindustria es la falta de tecnificación y automatización de los procesos para elevar la productividad. El crecimiento ya se está dando. La historia reciente de los últimos cuatro años ha marcado que estadísticamente los números en los rubros que se producen acá en Venezuela están en crecimiento. Y cada unidad, cada empresa, cada sector que está abocado a la agroindustria está en este momento abocado a ese crecimiento, tanto en nuestras personas, nuestro personal, nuestra mano de obra, como precisamente en esas infraestructuras que estamos en este momento necesitando para el crecimiento. También apuntando a lo que es el tema tecnológico, para todo lo que es la automatización de nuestras unidades, de manera tal de ir creciendo en estándares que en los próximos años nos lleven a tener mercado en el exterior. De acuerdo a datos oficiales, el crecimiento global de la agroindustria en el 2023 fue de 5.2%, con proyecciones estimadas para este año de más del 10% y cuyo sector será el segundo con mayor crecimiento, según la firma Ecoanalítica. El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual entregó la certificación de indicación geográfica protegida a productores de café de Trujillo y Mérida. El órgano encargado de la propiedad intelectual en Venezuela concedió la certificación al café Bocono, en el estado Trujillo, por su saber residual intenso, que surge por la altura de más de 1.225 metros sobre el nivel del mar, donde es cultivado. Por su parte, el café merideño logró la autentificación por su potencial genético, ubicación geográfica, clima y suelo. Cabe destacar que esta semana será sometido a primera discusión ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Nacional del Café, un instrumento que, según los parlamentarios, protegerá el sector primario e impulsará la apertura de nuevos mercados para el café venezolano. Llegó el momento de establecer nuestra primera pausa. No olviden conectarse a través de redes sociales, en Instagram, arroba agrotendencia y en nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Ya volvemos. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. En el estado Zulia, ganaderos de la subregión Perijá aseguran que la producción de carne y leche se ha visto afectada en 60% ante el cierre de vías por parte de indígenas yucpas. Ganaderos, residentes y autoridades locales de municipios como la Villa del Rosario de Pericá y Machiques solicitan con urgencia una solución ante el cierre de vías por parte de algunos indígenas yucpas quienes en un día pueden colocar hasta 20 alcabalas en la troncal 6, carretera Machiques-Colón, solicitando dinero y combustible para permitir el paso a quienes se movilizan por esta zona agropecuaria. En el caso de la leche, que es un producto perecedero, muchas veces los camiones no terminan de llegar a las receptorías y cuando llegan ya muchas veces están en mal estado. Eso es a diario. Cuando son animales beneficiados, que vienen con frío, también tenemos ese mismo problema. En el caso del municipio estamos hablando de pollo, estamos hablando de bovinos, camarones incluso que transitan en esta vía y los productos no perecederos lo que hacen es generar desabastecimiento. Jesús Gotera, presidente de la Asociación de Ganaderos de la Cañada de Urdaneta, expresó que la presencia de los indígenas chupas en las vías ha ocasionado problemas económicos, sociales y de salud. Hace dos semanas, en la Villa del Rosario de Pericá, las cámaras municipales de las jurisdicciones vecinas realizaron un cabildo abierto para recabar propuestas ante la situación. Sin duda nosotros necesitamos resolver. No puede ser que un municipio o varios municipios, como en este caso, porque esta tranca de la villa, nosotros tenemos esto a diario y no desde hace tres semanas. Estas trancas o estas alcabalas que nosotros vivimos en el municipio tienen ya dos o tres años, bajan, aumentan, de pronto hay tres, de pronto hay veinte, de pronto hay treinta. O sea, no sabemos hasta llegar a la vía qué es lo que nos vamos a conseguir. Pero sin duda, esta tranca que se está viendo en la villa, ya no solamente afecta a la villa y no solamente afecta a la cañada, afecta a Machique de Pericá, afecta a todos los municipios del sur del lago, afecta a Táchira, porque incluso lo que son todas las verduras que vienen de los Andes que transitan por esta vía, también tienen su pérdida porque obviamente no pueden pasar. El sector productivo con secales y autoridades acordaron elevar a instancias nacionales e internacionales la grave situación y el colapso que presenta la subregión Perijá como consecuencia de los chupas, quienes además de cerrar las vías, se han apostado en uno de los peajes de la troncal 6, improvisando viviendas sin muchas circunstancias con actitudes violentas, reportó para Agrotendencia Lucía Urdaneta. Con la mirada puesta en obtener la certificación internacional como país libre de fiebre aftosa, productores y autoridades de Varina se suman a la nueva campaña de vacunación. Alcanzar más del millón de dosis es el objetivo que pronostican en la entidad llanera en la campaña contra la fiebre aftosa que arrancó este miércoles primero de mayo. La meta que tenemos nosotros prevista para este ciclo es aumentar lo que ya llevamos, el promedio que ya llevamos en los últimos cuatro ciclos de vacunación que estamos alrededor del millón de dosis aplicadas. La articulación de tareas con todas las instituciones y actores vinculados a esta actividad de salud animal impulsan en la región. El llamado es a que sigamos sumando esfuerzo para lograr certificar nuestro país como libre de fiebre aftosa, sumando esfuerzo entre la FUMBESA, los médicos veterinarios, nuestra institución, el INSAI siempre presto para la tarea y los productores de entre todos sumando esfuerzo junto es que podamos lograr el objetivo principal y el objetivo principal que es cumplir con todos los alineamientos que nos solicitan los organismos internacionales para por fin acreditar tanto nuestro estado varina como nuestro país como un país libre de fiebre aftosa. Más de 35.000 productores pecuarios de la entidad varinesa esperan desde este 1 de mayo hasta el 15 de junio al personal del INSAI, FUMBESA y 280 médicos veterinarios para así cumplir las metas 2024 de la campaña contra la fiebre aftosa. Desde Varinas para Noticias del Agro, Wolman Linares. En el estado Carabobo productores del municipio Libertador expusieron que se encuentran afectados económicamente por situaciones de cobro en Alcabalas. Los productores agropecuarios del municipio Libertador denuncian problemáticas en Alcabalas y carreteras al momento de trasladar la mercancía y el combustible que requieren. Nos quitan plata para que nos traslademos con el gasoil, igual con la producción. Cuando salimos a sacar lo que es el maíz, la yuca y eso, tiene que tener un traslado también. Nos encontramos en eso o nos quitan tres, cuatro sacos de rubros y entonces esa es nuestra ganancia. Seguimos en lo mismo. Respecto al tema de combustible, el alcalde de dicho municipio, Oscar Orsini, informó que actualmente se les garantiza el vital líquido a los productores para que continúen trabajando por el país. Bueno, nosotros tenemos un plan propio con las mismas estaciones de servicio, donde les garantizamos, junto con la empresa privada, que es la que tiene las estaciones de servicio, les garantizamos que van a tener el litraje correspondiente para la producción y la planificación que tienen. También se tiene un plan desde el Ministerio de Agricultura y Tierra que beneficia de manera subsidiada al productor. Sin embargo, los productores de la entidad claman permisos y certificación para trasladar el gasoil y la mercancía sin pérdidas económicas. Necesitamos el permiso también de eso, ser censado por el Ministerio de Agricultura y Tierra para que nosotros no nos sigan estropeando nuestro bolsillo, para que lo que nosotros sembramos lo gastamos por un lado pagando flete o pagando a las autoridades competentes. Los agroproductores del municipio Libertador exigen políticas de Estado que ayuden a solventar esta problemática. Desde el Estado, Carabobo, reportó para Noticias del Agro, Heysel González. Momento de establecer una nueva pausa y al regreso tendremos informaciones internacionales. No sea parte, esto es Noticias del Agro por Agrotendencia. Estamos de vuelta y a esta hora revisamos las informaciones que se generan fuera de nuestras fronteras. El sistema de alerta rápida para alimentos y piensos de la Unión Europea emitió una alerta debido a una detección de salmonella entérica en productos de pollo procedentes de España. Las autoridades de Francia indicaron que ya retiraron varios contingentes de productos afectados que se estaban vendiendo en numerosos supermercados. Sin embargo, ratifican que el riesgo de la alerta es grave. Diversas agencias reportaron que la detección de la bacteria es el resultado de los controles que hace la propia empresa productora de los derivados cárnicos. La compañía lo comunicó a las autoridades francesas y estas a su vez trasladaron la información a la Oficina Regulatoria Europea. Hasta el momento no se han reportado ventas del lote contaminado en otros países de Europa. El sistema de alerta rápida para alimentos y piensos de la Unión Europea permite la emisión de avisos cuando se detectan contaminaciones alimentarias u otros peligros en diversos productos. La autoridad de consumo francesa advirtió que en caso de haber adquirido el producto identificado, no se ingiera. Asimismo, recomiendan que si se ha consumido y se presente alguna sintomatología compatible con salmonellosis como diarrea y o vómitos, se debe acudir inmediatamente a un centro de salud. En Honduras, el Ejecutivo Nacional informó que se encuentra buscando alternativas para exportar el camarón producido en ese país. Esta búsqueda se da luego que México haya aplicado un veto al crustáceo hondureño a inicios del año. La búsqueda de nuevos mercados fue comunicada por la Secretaría de Desarrollo Económico en víspera de una reunión con el sector privado. En esa misma comunicación se precisó que el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuosidad Alimentaria está trabajando bajo presión con el objetivo de encontrar nuevos destinos. Desde la Secretaría Económica también se instó al sector camaronero a suministrar la información que requiere el servicio sanitario para complementar la información solicitada y exportar camarón hacia Corea del Sur. Desde el sector público también precisaron que está en revisión una posible habilitación por parte de Brasil. Las exportaciones hondureñas de camarón se han visto afectadas en los últimos meses por el embargo de México y por la ruptura de relaciones con Taiwán, un hecho que según las autoridades ha provocado caída en el ingreso de divisas y pérdida de empleos, lo que causa efecto también en el Producto Interno Bruto. Continuamos revisando informaciones de comercio regional. En esta oportunidad nos vamos a Ecuador, donde el Tratado de Libre Comercio con China entró en vigor oficialmente este 1 de mayo. Está previsto que con este acuerdo se liberalice el intercambio pesquero y agroalimentario entre ambos países. De acuerdo con cifras presentadas por el Ministerio de Producción y Comercio Exterior de Ecuador, este acuerdo tiene el potencial de generar intercambios comerciales en torno a 3.000 y 4.000 millones de dólares en exportaciones del país suramericano hacia China. El pacto comercial conllevará la eliminación inmediata y gradual de aranceles para el 99,6% de las exportaciones ecuatorianas en un plazo máximo de 10 años. Algunos de los productos que se verán beneficiados en su ingreso a China serán la pita haya, el cacao en polvo y el atún. Por su parte, las autoridades ecuatorianas consideran que existen grandes oportunidades en el país asiático para una lista de más de 10 alimentos. Ecuador se convierte así en la cuarta nación de América Latina que pone en marcha un tratado de libre comercio con China. Se une a Chile, Perú y Costa Rica. Desde el año 2022, el gigante asiático es el principal socio comercial de Ecuador, al desplazar a Estados Unidos como primer destino de las exportaciones no petroleras, especialmente el camarón. Perú y China acordaron agilizar los procesos de admisión de los productos agropecuarios del país sudamericano hacia el gigante asiático. Así lo informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de la Nación Andina. Tras una reunión sostenida entre representantes del Ministerio de Comercio Chino y dignatarios de la Cancillería peruana, los funcionarios del Perú detallaron que se gestionará la aprobación de los protocolos para la exportación de carne bovina, despojos de burro y piel de equinos. Desde el Servicio Nacional de Sanidad Agraria informaron que la prioridad del ente es definir la suscripción de la actualización del protocolo fitosanitario para la exportación de uva de mesa vía aérea con tratamiento de frío en origen, como alternativa complementaria a los envíos que ya se realizan vía marítima. Desde el ente sanitario expusieron que han culminado la revisión del protocolo sobre requisitos de inocuidad de alimentos y de cuarentena vegetal, formulado por la Administración General de Aduanas de la República Popular de China. Durante la reunión, la delegación peruana reiteró una invitación a las autoridades del país asiático a concretar la visita de inspección como parte del procedimiento para obtener el reconocimiento como país libre de fiebre aftosa sin vacunación. De esta forma finalizamos nuestra emisión de Noticias del Agro. No olviden que pueden encontrar estas y otras informaciones en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba agrotendencia, y los esperamos también en YouTube, agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.